Hicimos un viaje a Rosario con el Intendente Municipal y con el Secretario de Comercio de la Provincia. Esto es impulsado por el Ministerio de Industria de la Provincia a través de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Villa General de Belgrano para lograr una identidad de la Asociación de Cerveceros con una botella, un modelo especial de botella que sea solamente para los cerveceros de Villa General de Belgrano. ¿Qué fueron a visitar puntualmente a Rosario? A una empresa, All in Illinois, que es la que hace las botellas. Y bueno, hemos recibido por sus directivos y nos han mostrado toda la elaboración que hacen ellos en relación a otro tipo de botella y hemos planteado nuestra inquietud de hacer una botella especial que diga Villa General de Belgrano encima. ¿Esto es viable? Sí, es totalmente viable. Hoy hay algunas marcas que lo hacen con sus marcas propias y bueno, estamos muy contentos porque hemos hecho un paso importante para que eso se concretice. ¿El proyecto está a punto de cristalizarse entonces? Sí, sí, sí. Falta pulir algunos detalles con respecto a modelos de botella, colores, esas cosas, pero bueno, sería en un lapso de tiempo muy corto. ¿Todos los productores locales que están adheridos a esta asociación estarían participando? Sí, que somos ocho. En total hay once productores en la Villa, pero solo ocho participamos de la Asociación de Cerveceros. Bueno, esas botellas serían para nosotros, para los ocho. Y bueno, esperamos que los otros tres se sumen después de esto. Cada uno con su etiqueta, pero la botella sería la misma. Sí, es un solo tipo de botella y cada uno pone su logo, su marca encima. Y con esto vamos a estar representando la Villa en todo el país, porque todo el mundo que se lleva un regalo, arriba de su mesa, en su casa, cuando vaya a tomar van a decir Villa General Verano y el logo de cada cervecería. ¿Están pensando ya en el diseño, en ponerse de acuerdo? Bueno, pasa tanta cosa por la cabeza, hay muchísimas cosas que nos dan vuelta y realmente, bueno, estamos muy entusiasmados. ¿Un diseño diferente a lo que hay en el mercado? Sí, sí. Ahora viene la parte más divertida, que es poner sobre la mesa lo que cada uno imagina que debe ser, para después concretar una sola boteza. ¿Tienen fecha estimada de cuándo podría estar a la venta? Ay, no, sería muy apresurado, pero calculamos que entre tres y seis meses sería lo lógico. ¿Para tenerla para la próxima Oktoberfest? Sí, la idea es muy grande y por ahí para la próxima Oktoberfest también podemos hacer una botella distinta de lo que hay en el mercado. De principio será una botella ámbar, la tradicional de la cerveza, y bueno, por ahí se puede plantear algún otro tipo de color exclusivo para la fiesta de la cerveza. ¿Una botella de cuánto? 500 centímetros, medio litro, es lo que hemos propuesto, así, la decisión que se tomó en grupo. ¿Después de viaje a Rosario ya han viajado a Córdoba también? Sí, sí, estamos en permanente contacto con la Secretaría de Industria. Ahora estamos de curso de posgrado, un par de cerveceros, y bueno, estamos siendo invitados a muchos lugares a través del gobierno de la provincia para mostrar lo que estamos haciendo. ¿Y entusiasmo en la provincia por apoyar este proyecto? Sí, sí, sí. No solo en la provincia, en la municipalidad también. La verdad que estamos recibiendo mucho apoyo del municipio, tanto como del gobierno de la provincia. ¡Gracias!